Esta acción que me habéis mandado es un Racing de Ferrol Ceuta de la primera red. Podemos ver como aquí el defensa Everpena se va en velocidad y el defensa la agarra de la cintura impidiendo que avance. Están dentro del área, por lo tanto en caso de señalarlo sería penalti. Os recuerdo que un agarrón fuera del área que acaba dentro del área siendo agarrado el fulano es penalti. Es un inciso que hago. Hay que analizar varias cosas aquí, como por ejemplo, el agarrón es lo suficiente para que Everpena no avance. Para mí, viendo esta imagen, sí, es suficiente para que Everpena no avance con tranquilidad. Everpena tiene el balón controlado. Correcto, tiene el balón controlado. Por A's o por B's se puede aplicar ventaja. Hay que tenerlo clarísimo si se puede aplicar ventaja, porque si no, es penalti. No os olvidemos, es penalti. Así que hay que tenerlo clarísimo. Y recordar que en caso de señalarlo, como es un agarrón, no hay reducción disciplinaria debido a que el balón no está en disputa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendría que ser amonestación o tarjeta roja. Cualquier agarrón dentro del área es amonestación, tarjeta roja. No hay reducción disciplinaria. Hay que se me mueve. Y nada, dicho esto, dejamos aquí esta jugada. Hacemos unos cuantos recordatorios y eso, si te gusta mi contenido, me sigues y si no también. Sígueme para mal arbitraje, chavales. Un saludo, nos vemos.